... Cada uno de los comentarios, cada uno de los comentarios, cada uno de los comentarios, cada la parroquia, cada uno de nosotros, cada pequeña contribución, cada pequeño notativo. Que sea posible montar todo esto en esta Plaza de la Virgen. Vamos a citar a nuestros colaboradores, primero que todo el Ayuntamiento de Valencia. Sería posible montar todo este comedor en menos de dos horas, así que muchísimas gracias. Aplausos. 15.000 personas, se dice 4.000 personas, mueren cada día por falta de una atención médica de calidad. Enfermedades que en nuestro país están controladas o erradicadas en los países del sur. La situación han contribuido a aumentar las cifras de la pobreza y el hambre. La situación ha contribuido a aumentar las cifras de la pobreza y el hambre. Nosotros tenemos que agradecer a Manos Unidas, que colaboran con Manos Unidas, esa tarea. Tenemos que agradecer a Manos Unidas. Más Unidas. Aplausos. ¡Gracias!